Hey, muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, bienvenidos en un nuevo gameplay de Horrorfield y esta vez nos vamos a pasar al lado de los psicópatas con el culturista, con el arponcito y con el rastreador de supervivientes así que vamos a jugar con esas dos habilidades hasta que sobre el 15 y le metería ya el cuchillo así que esas serían las tres opciones, bueno, barajo entre cuchillo o poción, que ya sería la chetada máxima del culturista pero bueno, para lo que me seguís en redes sociales, por ejemplo, Instagram, habéis visto que he subido una imagen de que sobre la mañana hora española estaban mejorando el servidor, aquí tenéis la prueba, vale, lo acaban de poner ahora bien por ejemplo, aquí ha cambiado, ahora está linda y demás, estoy esperando que en Espacio Bags me salga la compra de que haya dos opciones entre supervivientes o cult o psicópatas, así que estoy esperando aún a ver si dentro de 6 horas me sale por fin o si no, pues nada, tendré que barajear entre este y ya este así que bueno, ya dicho eso, vámonos a los saluditos del día, vámonos para arriba, que esta vez hay muchos más Venga, pues empezamos con... Saludos desde España a Jacqueline, Mardones, Alex Gon, Jonathan Bolaños Musiño, Pip Snow, Pablo Ramos, Rojo 0013, salúdame 16.546.465 veces Juan Martín Claves, Lourdes Arriaza, Oscar Ledesmas, Franklin Ordeniana, Julián David Cruz, Bejarano, Mohamed Begamer, el teletubio azul xd 999, Saúl Hernández, Facu Molina, Esteban Dalaisson, CSRJ22, Antoniano Guerrero, Visebaz Ygraté, a VBNM, saludando como Axel, a David Papuk, Overdog HD, Hatim Esaid, Mauri Sánchez, Valentina Alexander, El Lágrima de la Manga, a Carlos Moreno y a XXJohanProXX. Pues a todos ya estéis salidos en el vídeo y saludos de España, así que quitamos esto y nos vamos al culturista a echar la partida. A ver qué tal, pues se nos acaba de meter en personaje de Jack a Abeno, vale, en Geri Veladusik, en Meri Daschan y otra vez Geri Hedlasmelion. Vale, en el templo. Vale, perfecto, no me de gustar este mapa, la verdad, así que, tres opciones, izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda, 14 metros, se me pira para arriba, vale, pues me doy la vuelta. Seguramente no te, no, no te pillo, te acabo de ver ahí con la bebida a toda hostia, así que no te me escapes mucho, machote, que mira dónde estás. Y si se me va mucho, le meto a Arponaz, hombre, si es Don Jack aquí. Uy, espérate. Estaba mirando más, ¿dónde suena el sonido que al propio personaje aquí, el macho? Che, ¿a dónde vas tú? Anda, vente para acá, machote, casi algo que los demás te quieran sacar. Así que nos vamos a la jaula, por si acaso, ya rapidito, vale, míralo, hay una lejita y otra arriba. Pues vamos a por el de arriba, yo creo que va a ser Geri. ¡Hombre! Y ha de acertar Fatality, perfecto. Vale, cuando ya tengo dos, para que así os enseñe un poquito por encima. Vale, esa es Meri, entonces Geri está a la izquierda. Vale, perfecto. Muy bien, tengo a estos dos aquí en la parte de arriba. Geri estará por allí y Meri estará por allí. ¿Qué hago a partir de aquí? Pues me voy, bueno, me alejo un poquito, ¿vale? Para que el Geri que esté por ahí, bueno, que sí, el Geri que está por la izquierda se acerque un poquito. Y luego me vuelvo, vale. El generador ha saltado arriba. El generador arriba que ya sé cuál es, el que está en la caseta de arriba. Vale, dos, uno, y le tengo que estar viendo. Vale, opale, guantazo. Venga, voy a tirar la puerta directamente. Meri yo creo que estará ya por las jaulas. Si no, lo saca. Vale, bien. Si no, está en el generador. Si no me... Perfecto. Está saliendo todo bastante bien. Para la saca. Y si el generador está un poco reparado. Vale, míralo. Y está por arriba. Vale, sigue por arriba. ¡Hombre! Vale, espérate. Espérate que te voy a estampar en la cabeza. Anda, vente para acá. Si no, te doy un Fatality y te cojo después. Ahora. Y me lo acaba de hacer en... Dos minutos y algo. Dos minutos treinta y un segundos. Nada mal. Perfecto. Y ya le llevo en dieciocho ya. La leche. Pues venga, vamos a hacer otra. A ver qué tal se da. Vale. Es Phil, Jack. Los otros, ¿qué dicen? Otro, Jack. Aquí ya estoy ayudando si alguno ya es real. Y Lina. En el pueblo. Vale, vale, vale. Esto tiene... La villa. La villa oculta de la hoja. La villa oculta de tu cara en tu puño. ¿Dónde estáis? Perfecto. Veintitrés metritos. En el generador del centro. Una persona me ha dicho que si... Que si podía hacer como un estilo mapa de... De dónde estén los generadores. Vale, pues... Hombre. Vale. Anda, vente para acá. Que me acabas de cabrear. Pero bastante. Pues me ha dicho que si... Podría enseñar dónde están... Hombre, si eres Phil. Venga, vente para acá. Hombre, ya sé dónde... Dónde hay otro. Me ha dicho una persona que si podría enseñar dónde están los generadores en cada... Bueno. Más en tema dónde están los respawn de los... De los generadores. Para así resumenlo bastantemente. Pues no me importa enseñaroslo. La verdad. Me estoy aprendiendo ya dónde están todos los generadores prácticamente. Hombre. Doce metros. Once, diez, nueve, ocho. No cierres, no cierres, no cierres. Hombre. Vale, fatalita y nada mal. A partir de aquí. Como yo siempre hago. Me tiro para arriba. Cagando leches y ya está. Si es que no pillo a nadie. Pues otra cosa. Pues solo pillo a alguien. Que cuando me voy a las jaulas ya pillo a alguien. Pues algo así. Hombre. 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 Espérate, 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 espérate. Espérate. Vale, vamos. No eres más bot porque no... Vamos, no tienes un cartel puesto en la cabeza. Anda, vente para acá. Para adentro. Casi me cierra eso. Venga. Tres golpitos. Poca cosa. Utilizo uno. Quince metros. Catorce. Estará por el puente. Sí, está por el puente. Pues no voy a usar arpón ya a estas alturas, la verdad. Es que ni lo voy a utilizar. Claramente si no me cerro una puerta. Como tengo que ir a otro sitio. Y tengo que abrir la puerta. Que te pares, coño. Ah, no. Que me cierre la puerta y no puedo tirar un arpón. Gracias. Muy bien. Gracias, Orrefield. Por no hacerme tirar un maldito arpón de los leches. Anda, vente para acá, macho. ¿Dónde estás? Mira, aquí está. Anda, vente para acá. Coño. Gracias. Abre, para sacar. Nice. Dos, dos, dos. Vamos. Ni hecho apusta. Pues eso. Me ha dicho una persona que se podría enseñar dónde está el respawn. Pues a partir del siguiente gameplay. Que va a ser otra vez de Orrefield. Porque vamos, estoy disfrutando de este juego. Cosa mala. Así que voy a enseñar a partir de mañana los respawns. Y cómo jugar con cada personaje literalmente. Así que. Activando campanita. Que ya a partir de mañana. Enseñando eso. Vale, en el búnker. En el búnker me encanta por la parte de arriba, la verdad. Y no me encanta cuando tengo que ser psicopata. Así que. Me voy quedando lecho para arriba. Mira dónde está uno. Vamos, 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 vamos. Camino corto, camino corto, camino corto. Sé que está siguiendo por aquí, Phil. Ven aquí. Que creo que no te acabas de graduar. La jafas. Anda, vente para acá. Guantazo. Hombre, no te da una. No jodas. Eso era verdad. Bueno. Pues voy a dejar esto a dos golpes. Que si no. Esto va para largo. Vamos a por Gary. Que está por la derecha. Hombre. Mira, pues si pillo a otro. Me cago en la leche. Venga, vamos. Corre, 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 corre. Vale, Gary está ahí. Gary está ahí. Gary está ahí. Vale. Ese va para allá. Te tiro esto. Me pierdo el tiempo. Venga. Tirando para abajo. Que tiene que estar. Hombre. 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 Y otro para arriba. Vale, vale. Acabo de abrir. Puertecita. Y es lina. A esta me la tengo que coger ya. A esta para perseguirla. Cosa mala, eh. Y si no he visto huellas arriba es por poco. No. Pero la acaban de... De curar por arriba. Hombre. Tengo que tirar esto. Me cago en la leche. Pues nada. Cinco golpes a perder tiempo. Como liberen al otro. Me cago en todo. Hola. Otra puerta. Ahora ya sabéis por qué le he dado dos golpes. Para no perder tiempo. Ahora ya sabéis por qué le he dado dos golpes a esto. Buah. Y hay uno... Me cago en... Anda, mira, elimina. ¿Qué tal estamos? Anda, mete para acá. Nada. Él la ha sacado, claramente. Claramente al tío le sacan... Y a mí no cuando juego. Muy bien. Como sé que en la lina me cago en todo. 15 metros. 15 metros. 12 metros. Son todos verdes. La puerta de madera. No. Me cago en... Cinco golpes. Uf. Me está estresando esta partida, eh. La leche. Me está costando los huellos. Hombre. Si están aquí todos. Están aquí todos. Van aquí. Joder. Cinco golpes. Venga, vamos. Están yendo por las escaleras. Y están cogiendo ya curvas. Venga, vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Date prisa. Dios. Están aquí todos. Esto es premio, gordo. Vamos, 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 vamos. A la lina ni me la saquéis. ¿Dónde está? Tú, tú. Venga, hombre. Esto que falso es. Le estaba dando a los repuntos que dos por tres. Anda, mete pa' acá. Mantrazo. Vamos, 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 vamos. Esto ya está cogiendo forma. Venga, venga, venga. Esto ya está cogiendo... Hombre. Si está aquí lina. Anda, mete pa' acá. A la jaula. ¿Tú pa' qué que me sale? Vale. Venga. Pues tenemos que ir a la jaula. A que no nos saquen el otro. Venga, vamos, 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 vamos. Vale, están en qué jaula. Yo qué sé ya. Están todos muertos aquí. Vale, 35 metros. Venga, vamos pa' arriba. Ahora sí no os escapáis ni uno. Hombre. Estás retrasando tu derrota exitosamente. Anda, mete pa' acá. Vamos a tomar por mazo. ¡Hala! Toma por culo. ¡La leche! ¡Qué estresante! Cuatro minutos casi. ¡Madre mía! Un poco más. Y se tienen aquí hasta mañana. Pues bueno, chavales. Hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Os haya encantado. Si es así, suscríbete, compártelo. Dale un me gusta enormemente. Por esa parte ya es estresante para mí. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!